El día de hoy te voy a enseñar el paso a paso que debes seguir para que puedas eliminar un servidor de Discord, así que comencemos. Para esto lo primero que tenemos que hacer es ingresar en la aplicación oficial de Discord, ya sea desde nuestra computadora o desde nuestro dispositivo móvil. Aquí ahora nos vamos a venir a las tres líneas que vemos en la parte superior izquierda, que son esta que acabo de presionar. Y en este lado izquierdo vamos a tener todos los servidores en donde hemos ingresado y todos los chats que hemos tenido. Y también van a aparecer nuestros servidores. Vamos a ingresar en el servidor que queremos eliminar, que en este caso es este servidor llamado José R. Y vamos a ingresar en estos tres puntitos que tenemos en la parte superior derecha, justamente al lado del nombre de nuestro servidor. Vamos a presionar allí y de manera automática se nos despliega este menú en donde tenemos que ingresar en el apartado de ajustes. Una vez estando en el apartado de ajustes, tal cual como lo ves en pantalla, tenemos muchas opciones, pero la opción para eliminar nuestro servidor es esta que se llama vista general. Vamos a ingresar allí y aquí solamente vamos a tener que bajar y tal cual como ves en pantalla, en lo último aparece eliminar servidor. Vamos a tener que presionar en donde dice eliminar servidor y ahora le damos en sí. Una vez hecho esto, tal cual como ves en pantalla, el servidor de manera automática se elimina de nuestra cuenta de Discord. Y bueno amigo, hasta aquí este pequeño tutorial. Si te ha gustado y te ha servido, espero que me apoyes dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima.